¿Crees que las mujeres científicas son relevantes en nuestro día a día? Cuando pensamos en todas aquellas personas que han sido relevantes para el desarrollo de la ciencia o de la humanidad, los nombres de estas personas son básicamente todos de hombres. La visibilidad y el reconocimiento de las mujeres ha sido prácticamente nulo. Pongamos a prueba entonces a algunos jóvenes. ¿Conoces a más de dos mujeres científicas? No. 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 Sí. No. Sí. No. 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 Sí. No. 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 Sí. No. Sí. No. No. En cada rama de la ciencia existen mujeres que han influido significativamente en el avance. Katherine Johnson, nacida en agosto de 1918, es una física científica espacial y matemática estadounidense. Fue una de las personas que llevaría a Estados Unidos a la victoria en la carrera espacial con la Unión Soviética. Trabajó más de 14 horas diarias en el programa de retorno de la misión, conocido como Lunar Orbit Rendezvous. Margaret Hamilton fue directora de la División de Ingeniería de Software de Laboratorio de Instrumentación del MIT, donde, con su equipo, desarrolló el software de navegación onboard para el programa espacial Apolo, el cual llevó a la humanidad a la Luna en el año 1969. En 2016, Hamilton recibió la medalla presidencial de la libertad entregada por Barack Obama por su trabajo en la NASA durante las misiones Apolo. Sin la contribución de estas dos mujeres, ¿quién sabe qué habría sido de aquellos primeros astronautas en pisar la Luna? Enfermera y inventora nacida en Nueva York, patentó la jeringuilla que se puede usar con una sola mano, la cual es la base para la mayoría de las jeringuillas médicas modernas. Antes de que se le ocurriera este nuevo dispositivo, una persona debía utilizar las dos manos para usarla. El objetivo que tuvo Moonfall fue probar una herramienta que permitiera detectar el contenido sin la ayuda de un asistente. ¿Quién sabe cómo sería la medicina actual sin la importante contribución de este científico? Fue la inventora del wifi. Inventó un sistema de comunicación basado en que si podías hacer que tanto el transmisor como el receptor saltaran simultáneamente frecuencia en frecuencia, entonces cualquiera que quiera interrumpir la señal no sabe dónde estás. Gracias a esta idea, es decir, la del espectro ensanchado, actualmente tenemos la señal de GPS, Bluetooth y con ella la red wifi. Nacida el 12 de diciembre de 1900, fue una científica e inventora húngara estadounidense que trabajó en las tecnologías de energía solar y llevó a cabo sus investigaciones en el Massachusetts Institute of Technology. También trabajó como biofísica. A lo largo de su carrera inventó varios dispositivos muy relevantes en nuestro día a día, como el primer generador termoeléctrico o el primer sistema de calefacción utilizando placas solares. En el pasado, las mujeres sufrieron situaciones gravemente injustas debido al machismo, el cual estaba muy integrado en los cimientos de la sociedad. Esto evidentemente ha ralentizado el desarrollo de la ciencia, ya que a una mitad de la población el sexo femenino no se le daban las mismas oportunidades que al sexo masculino. ¿Y ahora, crees que las mujeres son relevantes en la ciencia?